Y ahí estamos viendo a esa... Es una extraordinaria artista. Estuvo aquí. Estuvo en los estudios de banda. Yaro Boarín estuvo y presentó el 1 de noviembre el show con Diego Frenkel. Se llenó, se agotó en Salasiranush. Y este 16 de noviembre vuelven. Así que vayan tomando sus entradas con mucha cautela y anticipación porque se va a volver a llenar. Ahí vamos a estar el 16 de noviembre para contarles cómo ha evolucionado esta artista fenomenal que mezcla la música electrónica con nuestras raíces indígenas. Una voz estupenda en este tono lek que aquí estuvo en los estudios de banda. Estuvo con Diego Frenkel, además de haber estado primero Solos Helios. Además, pasamos a Shangai. Y pasamos a Shangai porque hoy se presenta la Semana de la Cultura en Shangai, que es una semana un poco extendida porque es hasta el 18 de noviembre. Es la Semana de las Artes Escénicas Argentinas. Argentina es por primera vez invitada de honor, nada menos que en el gigante asiático, por la Dirección de Asuntos Culturales. Se organizó una pequeña comitiva que lleva a Claudio Tolcachir con su obra emblemática, que es un prodigio de imaginación y que es la omisión de la familia Coleman. Lleva también al artista Leandro Ehrlich con dos instalaciones, una hecha completamente de espejos que dicen que es una maravilla y que después la va a traer a Buenos Aires. Y cómo no podía faltar el tango. Va a estar Néstor Marconi volviendo con el octeto y va a estar el bailarín, el primer bailarín del Teatro Colón, Juan Pablo Ledo, con una obra que se titula Taco, Punta y Traspié y Milena Plebs con Estado de Tango. O sea, tango, artes escénicas, música muy argentina y sobre todo artes plásticas, que por la cual también nos conocen los chinos. Hasta el 18 de noviembre. Perfecto. Y ahora hablame un poquito de Celia Cruz. Ah, la reina de la salsa. Tuve la oportunidad de verla dos veces en Buenos Aires y te puedo asegurar que el teatro estallaba cada vez que ella entraba desde el final cantando La Negra tiene tumba o oye cómo va. Bueno, estos grandes... Es que maravillosa. Se le mueven los pies solitos a uno. Bueno, todos estos temas que le hicieron famosa van a estar en este álbum collection que se llama Absolute Collection que acaba de salir con motivo de los 10 años del fallecimiento de la reina de la salsa. Incluso va a haber otros temas que son más internacionales como cuando versionó Bossa Nova que no fueron tan, tan exitosos pero igualmente en la voz de Celia Cruz todo era un espectáculo para bailar. Así que no se olviden de comprarlo porque ya está en las bateas. Perfecto. Y para cerrar, J.K. Raulín, ¿por qué la madre de Harry Potter escribió con un seudónimo? Bueno, porque se quiso mandar una vivada pero vendió 1.400 ejemplares. ¿Cómo 1.400 nada más? O sea, ella quiso probar qué tan famosa era su escritura sin ser J.K. Raulín. Y filmó con un seudónimo que es Robert Galbraith. Vendió, sí, vendió 1.400 ejemplares. De pronto el Sunday Times dijo no, pero Robert Galbraith es J.K. Raulín y saltó del lugar número 4.000 que estaba en la lista de los más vendidos al número 1. Y lleva vendidos ahora una cantidad, millones. ¿Y de qué escribió en este caso? Es una novela policial. Es la historia de un tipo que investiga la muerte de una supermodelo que sale de la policía británica de esa especie como de servicio secreto que tienen los británicos pero incluso ella le había inventado una biografía al tipo. Ah, también, completa. Un escritor fantasma era. Exactamente, la hizo completa. Pero bueno, ahora esta novela el 14 de noviembre ya va a estar en las librerías argentinas. Perfecto, te doy las gracias. Por favor, a usted.